Y vamos a conversar con el diputado Oscar Alfaro, quien esta mañana se recibió el dictamen de un proyecto que él ha presentado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que tiene la intención de cerrar la brecha informática y educativa en lo que son las escuelas públicas. Pero para que nos explique de qué se trata este proyecto, está con nosotros don Oscar. Gracias por estar con nosotros, don Oscar. A ver si nos explica de qué se trata esta iniciativa que ha sido dictaminada en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Efectivamente, este proyecto denominado Alfabetización Digital en Escuelas Públicas Primarias fue presentado ya hace algunos meses atrás, ha venido cumpliendo el trámite legislativo, y es un proyecto inspirado en un avance en esta postmodernidad en el tema educativo. La educación es básica en el concierto de los países, así como el tema de la salud también. Son aspectos fundamentales para el fortalecimiento de nuestra sociedad y de las instituciones que ella representa. De manera que fue dictaminado el día de hoy en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, este proyecto que es un proyecto innovador, creativo, que permite llegar a dotarle a los niños y las niñas en escuelas públicas primarias de una nueva forma de educación, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí estamos triangulando tres aspectos. Uno tiene que ver con los contenidos académicos o formativos de parte del Ministerio de Educación Pública. Lo otro, el acceso a Internet, que es fundamental en la conectividad de los niños entre ellos, hacia el mundo y el mundo hacia ellos. Y también el tema del aparato en sí, de la computadora, que sería el cuaderno para ellos. Estas computadoras ya están en el mundo entero, circulando a través de diferentes formas educativas. Entonces, esta triangulación articula una nueva forma de compartir los conocimientos. Estamos hablando de democratizar el conocimiento. En esta era del conocimiento necesitamos democratizarlo a través del acceso a este tipo de educación. Así entonces, el niño o la niña, de cualquier punto geográfico de nuestro país, va a tener los conocimientos que recibe un niño o una niña en una ciudad, como en San José. Si es que la gente de Talamanca, de Mediocreso, de Cutris, de Punta Zancudo, de La Cruz, de Los Chiles, pueden tener esos conocimientos a través de esas tecnologías. Con esto estamos cerrando no solo la brecha digital, estamos cerrando la brecha social. Es un proyecto socioeducativo que permite entonces la utilización de estas tecnologías para poder llegar con conocimientos de manera democrática a todos y a todas en este país. Cuando usted habla de triangulación, me imagino que se refiere a instituciones como el Ministerio de Educación Pública, la SUTEL, la relacionada con las telecomunicaciones, el ICE, para expandir el servicio de Internet a este tipo de comunidades que usted menciona. El país ha venido de un gran avance en el tema de la cobertura del Internet. Falta mucho por hacer, ciertamente, pero lo que se ha logrado hasta el día de hoy es significativo para ello. Tenemos una gran institución que es el Instituto Costarescencia de Electricidad, donde ellos asumen compromisos de responsabilidad social empresarial. Y también las operadoras particulares deberán engancharse en este tren de la prosperidad educativa. De manera que también los contenidos económicos, que es una parte fundamental para la viabilidad e implantación del proyecto, tienden sobre el presupuesto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Cuando este país apostó por la apertura telefónica, pues también a ellos se les dio una obligación pecuniaria, un canon. De manera que, desde allí, ya la gente de la FONATEL estuvo con nosotros aquí en la comisión, puesto que dentro del procedimiento legislativo estuvo una cantidad de audiencias que recibimos, los cuales hablaron de mucha bondad de este proyecto, y así hoy se dictaminó. Y ellos nos plantearon la posibilidad de que la FONATEL sea uno de los que lleguen a dar recursos a este proceso educativo. Y así fue como hoy se determinó, a través de una moción que se aprobó, y ya es parte de este texto, donde un porcentaje de los recursos que ellos están recibiendo de su presupuesto va a ser destinado, entre otros, a este proyecto. Igualmente, el Ministerio de Educación Pública, pues tiene un presupuesto para desarrollar los contenidos académicos, a través de software especializados en esta materia, que ya de hecho se están ejecutando. La Fundación Omar Dengo, debemos señalar también, ha hecho un gran trabajo desde hace más de 20 años en nuestro país. Y el Ministerio, pues tiene toda una expertis en este tema de desarrollos de materia académica o pedagógica. De manera que esto nos permite poder darle al alumno también una forma educativa más atractiva. La interacción es fundamental. Muchas veces la deserción escolar o estudiantil no se da solo por una situación económica, sino también por el desencanto de lo atractivo que es hoy día. Los niños y las niñas son personas muy sutiles, creadas ya en este mundo cibernético. Y entonces, pues necesitan dentro del encanto educativo tener un sistema que les permita desarrollar esa transabilidad y esa posibilidad de ser amistoso, el lenguaje del conocimiento. De manera que estamos muy positivos, optimistas, diríamos, con la aprobación de este proyecto desde la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación y esperemos pronto verla en el plenario legislativo ahora después del mes de noviembre que se apruebe el presupuesto de la República. Pero sí creo que Costa Rica está dando un paso muy importante. Para los costarricenses el tema de la educación siempre ha sido básico. Recordemos que desde nuestros orígenes republicanos como nación ya la educación era fundamental y hoy día estamos recogiendo los frutos de esa educación de un país pues culto que tiene la preparación para poder ser competitivo y estar siempre a la vanguardia en el concierto de naciones. De manera que esto hoy es un paso importante, decíamos, para el fortalecimiento de nuestra democracia, de nuestro sistema educativo, de nuestras instituciones, en fin, como país. Porque esto hay que verlo como un proyecto país. Don Oscar, ese porcentaje o ese destino que se está desviando, digamos, para este buen fin social, ¿tiene más o menos el porcentaje de cuánto podría ser? En el caso de la Fonatel, ellos reciben un 5% para destinarlo a ciertos programas, programas que ya tienen dentro de un orden de ejecución. Entonces, para este proyecto socioeducativo estamos hablando de ese 5%, un 1.5%. De manera que es significativo, no es suficiente ciertamente. ¿En colones? ¿Ya tienen el dato? En colones pueden dar alrededor de unos 50, 60 millones de dólares. ¿Al qué sería? ¿Al año o al mes? Al año. Al año. Al año. Pero bueno, ahí se le una parte del presupuesto del Ministerio de Educación. Ellos tendrán que valorar dentro de los rubros que tienen para estos programas específicos, la asignación de recursos. Y vendrán también las operadoras en su momento para colaborar dentro de este programa. También se pueden recibir donaciones internacionales o nacionales. De manera que los recursos serán siempre suficientes. Hay que buscarlos, hay que construirlos. Le tocarán a las instituciones que ejecuten este programa poder tener estos recursos. Pero ya con lo de la FONATEL y el propio presupuesto del Ministerio de Educación es un paso muy importante. De manera que lo vemos con una viabilidad financiera también posible. De manera que pienso que este es un proyecto que le va a dar una gran oxigenación a nuestro sistema educativo. Ligado a otro proyecto que estamos dentro de la corriente legislativa conociendo, como es la infraestructura educativa. Realmente hay un rezago en este tema. Y por eso creemos que a través de un fideicomiso que venga a darle obras nuevas a la infraestructura educativa, aunado a un proyecto de esta naturaleza, vamos a tener una educación de calidad. Bien, muchísimas gracias don Oscar Alfaro por esta explicación de este proyecto que se aprobó. Usted dictaminó, dio su primer paso en Comisión de Ciencia y Tecnología. Le dejamos para que haga coro y nosotros volvemos en cualquier momento al salón acá.